En una ramada de ese rancho pobre Se sentaba un viejo y yo lo miraba Con una mirada me enseñaba tanto Esos eran hombres que no se rajaban Sus pies eran lentos, su cara marchita Sus pasos cansados, pero no paraba Y a casi noventa y sembró la milpita Pa' que más ejemplos que el viejo me daba Se fueron volando de paso los años Y aquel hombre fuerte ya no se paró ¿A dónde se lleva todo lo que sabe? Un hombre tan sabio que no se enseñó Se fue recogiendo sus pasos el hombre Pero de ese viaje ya no volverá Por cada vereda se escuchan tus pasos El monte tan triste ya no te verá Y no te menubles caminito Ahí le va mi viejo A veces le prendo Velas y me acuerdo Que en los malos tiempos Nunca se quejó No perdía la calma Aunque había la viento fuerte Con una sonrisa la muerte Se fueron volando de paso los años Y aquel hombre fuerte ya no se paró A dónde se lleva todo lo que sabe Un hombre tan sabio que no se enseñó Se fue recogiendo sus pasos el hombre Pero de ese viaje ya no volverá Por cada vereda se escuchan tus pasos El monte tan triste ya no te verá Eso